¿Cómo se llama tu perrito? Gringa Dilo más fuerte para que se grabe Gringa Voy a tirar la carita un poquito para la cama Ay Ven, ven, ven Para acá, para acá Para acá, ven Me voy a apunchar la cara Ay, 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 ay Ay, está Ay, ay, está justamente Alguien